Nos encontramos en la Reserva Indígena de Zapatón, un lugar que se encuentra a unos 50 kilómetros del centro de Puriscal, un recorrido que puede tomar dos horas un poco más dependiendo del estado del camino del centro de Puriscal. Esta es una de las comunidades que se quedó sin transporte público desde hace varios meses y por eso hemos venido a conversar con los vecinos cómo han lidiado durante estos meses sin este transporte público para atender sus necesidades. Quienes viven en esta comunidad, transportarse se ha transformado en todo un desafío. Ir al centro de Puriscal o a San José pasó a ser un lujo que la mayoría no puede afrontar, un trayecto de unos 40 kilómetros conformado por un camino de lastre en donde hay sectores del camino falseado y propensos a derrumbe. Yuri Cerdas es una de las vecinas afectadas. Es madre de dos hijos y está esperando el tercero. Cuenta que las constantes citas que tiene de control en el seguro se vuelven todo un calvario debido a que no puede estar saliendo tan seguido por la falta del bus. De ahí es muy difícil porque hay que pagar. De un carro vale 50 o 45 y yo tengo que ir con él al hospital de niños porque él va con un psiquiatra allá. Él tiene un control allá que no puede perder. Y ahora estoy viendo a ver cómo hago porque ahí es muy difícil, de verdad. Y más que yo tengo todos los meses que ir hasta por escala semiexámenes de mi embarazo y todo eso. Entonces ves, es muy difícil con lo del bus. La dificultad de trasladarse también le pasa factura a los adultos mayores de la comunidad, quienes para ir a retirar la pensión les queda otra opción de pagar un taxi privado que los lleve y los traiga. Sin embargo, en el pago de este servicio se le va gran porcentaje de su pensión. Yo para ir a traer la pensióncita, imagínense que un carrito me cuesta, para un taxi son 50 o 60 mil colones. Y ahí voy a pagar de la pensióncita y ya al final de ahí unas poquitas cosas y no me quedó más como para un tratamiento o bueno, un alimentico y algo. Pero sí me preocupa esta comunidad sin bus, que hace nueve meses que el bus no entra aquí. Y a ver los caminos como están, porque también están muy malos y mucha comunidad, la gente, tienen citas, personas embarazadas y los carros muy caros, 60 mil colones por carro a Puriscal. A unos nueve kilómetros de Zapatón se encuentra Mastatal, otra de las comunidades afectadas por el abandono de la ruta 198. Los vecinos se manifiestan muy preocupados por tener más de un año sin el bus. Luzmira Mora padece cáncer de piel. Cuenta que ha perdido varias citas médicas debido a que no tiene cómo transportarse. Cáncer de piel y ahorita tengo que hacerme una biopsia porque me sacaron un tumor de acá a ver si siguió o qué. Entonces tengo que ir a eso. Usted es una persona que constantemente necesita esas citas y es... Ah, ya yo tengo como cinco años de estar en control de San José y después de examen de sangre y todo eso. Asimismo le ocurre a María Chavarría, vecina de la comunidad y mayor de edad, quien detalla que para viajar en un carro privado necesita conseguir al menos 30 mil colones. Una suma insostenible para ella y muchos de los vecinos. Aquí tanto sufren los adultos mayores como los niños, como... Ya hay todo mundo, ya uno va a cuesta abajo. Son cosas que ustedes saben que uno no puede ir donde un doctor. Aquí para ir donde un doctor le cobra uno 30 mil colones para salir a coger el bus de Quepos que pasa por Santa Rosa. Eso es, dígamele, bueno, es como dos horas para salir de aquí a donde se agarra el bus de Quepos. Mariana Salazar, presidenta de la Asociación de Mastatal, cuenta que han pedido ayuda al Consejo de Transporte Público para que puedan solucionar esta problemática lo más pronto posible. Nosotros hemos solicitado información a lo que es el CTP para lo que es el transporte. Hasta el momento no nos han dado una respuesta concreta como tal. En cuanto a lo que es CONAVI y el MOP, ellos nos dicen que van a abarcar con una impresibilidad, pero eso va a tardar tiempo mientras que dan las aprobaciones de ley. Ahora nos trasladamos a San Miguel de Puriscal y esta comunidad se encuentra a unos 20 minutos en carro de Parrita. Aquí los vecinos cuentan cómo se las han arreglado para tener que salir del pueblo lo menos posible, incluso el haber dejado de visitar familiares por la falta de transporte. En este caso mío, mi niña, estaba en tratamiento que ella tiene, yo tengo que estar saliendo. Estaba saliendo cada mes, pero ahora tengo que estar saliendo cada mes y medio porque ya ahí la situación no da. Mi esposo trabaja de jornal, entonces no nos da para estar saliendo cada mes. Y si no me la he ganado, tengo que conseguir la prestada porque ahora nunca salgo mucho, pero ahora menos. Ahora ya salgo cuando es más urgente salir, pero sí, siempre a veces uno no puede evitar tener que salir. Entonces tiene uno que tomar prestado, aventurándose a que en la siguiente semana o en el siguiente mes le aparezca un poquito de trabajo para cubrir eso que tomó prestado, porque hay cosas que no se pueden quedar. También comentan que ahorita se está valorando la posibilidad de que la empresa Tracopa sea quien asuma la ruta, siempre y cuando desde el Consejo de Transporte Público y el MOP sede el aval. Lo más recomendable, como se le hizo saber y sugirió a la comunidad, que deben de hacer toda la labor de presionar al Consejo de Transporte Público para que hagan los estudios correspondientes. Y si así lo determinan los estudios, que nuestra ruta 613 debería de incrementar en uno o dos horarios para cubrir alguna de las necesidades de estas comunidades, que no venga a representar un perjuicio o un daño financiero, porque lamentablemente los altos costos del combustible y repuestos están por las nubes y no es fácil transitar por esos caminos que son de piedra. 3 de Costa Rica Noticias solicitó al Consejo de Transporte Público una entrevista para abordar el tema y consultar si tienen algún plan para abordar la situación. Pero la encargada de prensa indicó que no había un vocero que pudiera atender el tema debido a que no se había designado el director ejecutivo de momento. En la tercera entrega de este reportaje hablaremos sobre otras comunidades que se han visto afectadas por el abandono de rutas autobuseras. En este caso nos trasladaremos hasta la provincia del Caribe. ¡Gracias!